Para mí Međugorje es una renovación sacerdotal porque aquí es un ambiente de fe y te miran en cuanto sacerdote. Te pueden pedir en cualquier lugar confesión o te piden que bendigas sus objetos religiosos o te encuentras con otros sacerdotes que son ejemplo de oración y también de renovación sacerdotal pero para los demás y tú lo ves en primera persona pues eres un testigo de cómo se conoce el amor de Dios. La Virgen nos lleva a una relación de intimidad con Jesucristo. Nadie le ha mirado con más cariño que su madre y esto como cuando te acercas a una persona que huele muy bien tu sales perfumado pues así sucede en Međugorje. Te acercas a la persona que más ha amado a Jesucristo y tu vida cristiana en lugar de ser una lista de deberes pasa a ser una relación de amor con la persona que más te ama en el mundo que es Dios. Lo que he visto en Međugorje a la vuelta es que no es que normalmente se aprenda nada nuevo sino que lo que sabías con la cabeza te baja el corazón y entonces lo que sucede es que te piden que ayudes a cultivar una vida de oración una relación personal con Dios donde él empieza a ser el centro para aquellos que no lo vivían como el centro sino que estaban más preocupados de su voluntad de sus propósitos de cumplir de vivir mínimos y te piden que les ayudes a crecer entonces qué cambia para un sacerdote cuando viene a Međugorje pues probablemente que le piden desarrollar más su dimensión de director espiritual o de acompañamiento espiritual.